Música Vamos a empezar a preguntarte como te llamas Cristian es mi nombre Cristian, además Adrián Román Adrián Román ¿Y qué edad tenés? Tengo 19 años ¿Y qué día naciste? El 4 de diciembre Te llamas Cristian Adrián Román ¿Y naciste? El 4 de diciembre de 1968 1968, yo me vuelvo loco ¿A qué hora? Creo que eran 11 y chiroles Cerca de la medianoche Ah, 23 horas y algo más, ¿era 23? Mi mamá siempre me dijo 11 y media Pero no sé si... Bueno, después lo podemos acelerar con tu mamá Bueno, somos colegas Yo nací exactamente 40 años antes que tú 4 de diciembre de 1928 Qué coincidencia, ¿eh? O Sagitariano ¿A qué te dedicaste Cristian? Bueno, estuve ciencia económica en la ciudad de Santa Fe ¿En la universidad de Santa Fe? Sí, en la nacional Ah, en la universidad Ah, qué bueno Sí, sí, sí No era del litoral Sino la... En la universidad nacional del litoral Ah, la universidad nacional del litoral Hace un par de años que estoy ya allá Ajá, perfecto Dijiste, es una buena universidad Tiene muy buen nivel de universidad ¿Y qué te pasó el lunes 3 de octubre de 1988? Bueno... ¿Qué hora era? Yo venía viajando ¿Qué hora era, Cristiano? Eran... Yo no miré el reloj Soy totalmente descuidado Despistado Sí, además estaba muy... Era de noche, ¿no? Era cerca de las 10, creo Era noche ¿10 de la noche? ¿Estás seguro? ¿22 horas? Sí, más o menos Más o menos Venía... Yo venía en un camión Venía viajando de Santa Fe Ajá ¿Por qué ruta venías? Y venía por la de Río Cuarto Yo... ¿Por la 8? Por la 8 No sé... Este... Yo estaba antes de Mercedes ¿Habías pasado Río Cuarto? Sí San Pacho había pasado Había pasado San Pacho Ajá Y... Y venía semidormido Y el camionero me dice... ¿Habías hecho dedo? ¿Eh? ¿Habías hecho dedo? Sí, sí, venía desde la varilla en el camión Ah, desde las varillas Sí Y me dice... Veníamos re lento Por eso... Venía a 50 kilómetros por hora Tenía un sueño Y me dice... ¿Qué es aquello? Me dice el camionero Entonces miro y le digo que era una... Una luz de una antena ¿Hacia qué lado que lo viste del camión? Y yo venía viajando para el oeste Y la luz se encontraba... ¿Aquí era el oeste del camión? ¿Nor oeste del camión? ¿Nor oeste del camión? ¿Hacia tu derecha? Más al... Sí, pero más hacia el oeste ¿Hacia la derecha de tu camión? Sí, a la derecha Ajá, perfecto ¿Y qué fue lo que viste? ¿A qué altura más o menos del horizonte? Yo creí que era una luz de una antena Como esa que ponen para que no atropellan los aviones Para que no se lo lleven por delante Y le ponen una luz Y pensé que estaba bajo Después le di en los diarios Que Sandra me leía que... Que estaba alto, fuera de la atmósfera Para mí estaba muy cerca, 50 metros Pero decime una cosa ¿Qué altura del horizonte? Hacé la señal con tu... Lo hemos indicado a nuestro oyente La señal con tu brazo extendido ¿A dónde lo veías? Y ya a través de tus órdenes Lo venía así, allá 60 grados, perfectamente 60 grados con respecto al horizonte Y totalmente llano Esa ruta 8, ¿no es cierto? Estaba llegando a la altura de San Pancho ¿Y qué fue lo que viste? Y bueno, fue una luz que alumbraba Era como un foco Como un foco, como una... Un foco que alumbraba para un lado Y la luz era en línea recta Eso es lo que me asombró Porque alumbraba Y hacía como un triángulo en la noche Que era más clara ¿El triángulo dónde estaba formado? Es decir... Hacia el sur sería Estaba... ¿Salía de ese...? ¿Era una especie de...? ¿Cómo era? Era ovalado Ovalado Yo en ese momento no me di cuenta Que era ovalado Porque estaba... ¿Una forma de una lenteja? ¿Una blota rugby, por ejemplo? Sí En ese momento cuando yo vi la luz No me di cuenta que era ovalado Porque estaba de perfil Estaba alumbrando para mi izquierda Y en lo que alumbraba Había como una esfera Que era como si fuera la luna ¿A dónde estaba la esfera? Dentro del triángulo que formaba el foco de luz Dentro de las de luz Dentro de las de luz Sí ¿Y de dónde venía ese ar de luz? Y de lo que yo supongo era... ¿Qué era? Un aparato Sí Que no se vería a identificar yo, pero... Claro Se me venía moviendo En ese momento estaba quieto Totalmente quieto Y después... Detenidos hacia tu derecha Estás dejando Río Cuarto de espalda Estás llegando a San Pacho Y lo tenés a la derecha de tu camión Exactamente Ahí estaba a la altura de 60 grados ¿Qué... En una forma de un triángulo es? No, no, no ¿O cómo lo ves? ¿O cómo lo ves? La luz formaba como un triángulo La luz formaba un triángulo Que salía... O sea, el vértice sería el mismo aparato El vértice sería el aparato Se iba sanchando así Y el aparato... ¿Qué forma tenía? Bueno, en ese momento estaba de perfil Era como si fuera un foco, una lámina Pero después se dio vuelta, volteó O sea, era fino, era una... Ajá Sí, como si te hubiera de perfil, digamos Claro, como si fuera una mano Una mano puesta de perfil Claro ¿Y después viró? Y después viró hacia nosotros Y ahí nos alumbró a nosotros O sea, la luz se volteó a nosotros Pero no era una luz potente Como para que ilumine la ruta, por ejemplo Ajá Sino que se veía en la noche Que se hacía más claro el color del cielo De cielo ¿Y alumbró el camión directamente? ¿Entró la luz? No No ¿No? ¿No? Alumbró a un tractorista que había A 100 metros nuestro A 100 metros un tractorista Sí, se le puso arriba Ajá Y lo siguió Vendría a ser de este Primero de oeste a este Y el tipo pegó la vuelta Se imagina si usted se pegó Y lo siguió hasta el rancho Más o menos ¿Ah, sí? Ah, lo siguió Iba rapidísimo, sí Y mientras tanto se venía moviendo, ¿sí? Sí Y de perfil, digamos, se puso después también Se puso de frente Y ahí, ¿qué forma viste? Ovalada Ahí estaba la ovalada Es decir, como la forma de una brota de rugby Sí, no tan ovalada No tan ovalada Más circular Sí Más circular Pero no era redonda No era redonda Ajá Y graba como... Es decir, como nuestro planeta Tierra Es decir, una esfera pero con los polos achatados Podía ser Pero más achatados todavía Más achatados Más achatados O sea, lo que yo supongo Que esa luz era producida por algo Y era una bola, una pelota así Que era redonda Dentro de esa esfera o de ese óvalo Había una pelota negra Como si fuera un núcleo Como si fuera un núcleo Y me parecía que eso era lo que hacía esa luminosidad Perfecto ¿Qué color era esa luz? Amarillo Amarillo Totalmente amarillo Como si fuera una luna llena, digamos Un amarillo fuerte Un amarillo fuerte No era pálido ¿Viste cuando la luna está muy, muy, muy amarillo? ¿O vos conoces el color del uranio? No Es prácticamente como la camisa que tú tenés Más o menos Más o menos, ¿cierto? Sí, sí Sí, sí Un poquito quizá más claro ¿Cuánto duró la observación? No sé cuánto Pero duró tanto Que al final nos subimos al camión Y seguimos la marcha ¿Ustedes habían parado a la hora del camión? Sí Y apagamos las luces del camión Apagaron las luces Y nos bajamos Ajá ¿El camión no se detuvo ni nada protegido? No, no No lo apagó el chafá Y después subimos Porque ya estábamos cansados de mirar para arriba Teníamos que seguir viajando Buscando el tractorista, por ejemplo Y cuando nosotros Cuando nosotros seguimos Nos subimos al camión Estaba muerto de risa del susto el otro Pero si nos metimos al camión También teníamos más o menos su pan Pero cuando llegó a su casa ¿Estás seguro de tu hora esto de las 22 horas? Sí, que eran las 22 en punto, no Pero era alrededor de esa hora, sí, seguro La luna de las 22 horas ¿Y era el lunes 3 de octubre de 1988? Sí, era el lunes Yo viajé el lunes El lunes El lunes Salía la tarde No, antes del mediodía salí De Santa Fe Perfecto ¿Estás seguro de la hora de 22 horas? O 21 a 30, digamos Era alrededor de las 22 Pero no era antes No era antes No era ni entre las 8 Ni las 9 Ni nada ¿Estás seguro de eso? Te vamos a pedir al operador Que prácticamente en el cielo Que vos estabas mirando Cristian Adrián Román Venía un aviador militar Que había salido del aeropuerto Militar de Pajas Blancas Con destino a Río Cuarto Nueva navegación nocturna ¿Qué me contás, Cristian? Sí No, estoy sorprendido Porque fue un detalle Que es exactamente igual A lo que yo vi Yo cuando empecé Usted me preguntó Cómo era la luz Que irradiaba ese fenómeno Yo había dicho Que iluminaba como una esfera Que parecía a la luna Opaco Era así Como si fuera una nube Pero era como si fuera la luna Exactamente Un poco menos brillante Claro Y cuando Nosotros empezamos a andar En el camión Yo iba mirando por la ventanilla Y seguía viendo el fenómeno Y giró Giró unos O sea, 180 grados Muy claro Porque estaba Si no estaba iluminando nosotros Luego iluminaba hacia abajo Se le está poniendo en este momento La manito En forma de perfil A mí Y está dando a la vuelta 180 grados Entonces cuando ves Se pone de espalda Bien de espalda Nosotros Como iluminando al norte Sería Y quedó exactamente igual Que la pelota esa Que iluminaba Cuando estaba de perfil A mí Que fue cuando yo lo vi Y después se fue confundiendo Con el color de la noche Y se dejó de ver Y se dejó de ver ¿Cómo desapareció? Digamos O se perdió Muy a poco Como si fuera un potenciómetro De luz Que lo fuera apagando Lo fuera disminuyendo Muy bien Muchas gracias Y más otra cosa Que agregó esto Carmen Villegas Una mujer de 40 años Empleada del Hotel Potrero de Funes Aquí a 18 kilómetros de San Luis A las 8 y media Porque ella miró al reloj Cristian Igual que miró Este velador militar Que se tiene una precisión Con eso Que es extraordinario Lo vio salir También desde Suboeste A De sudeste A noreste Prácticamente En el sexto piso Del Hotel Potrero de Funes Y se le vino tan encima Que empezó a echarse para atrás Y de repente Se le terminó la habitación Porque se pegó Contra la La pared Le acabo de interrogar Hace muy poquito A Carmen Villegas Y De verdad Se impresionó vivamente Y se fue Como Hacia La Florida Digamos Perdiéndose Hacia el mismo rumbo Que lo ve el aviador Y que lo ve Cristian Adrián Román Este sagitariano Del año 1968 Que le agradezco mucho Mucho la observación Después ahora Fuera de micrófono Vamos a hacer Cuenta el dibujo De lo que vos viste Para que te ubiques En la realidad Te agradezco mucho Tu presencia Lo encontrales En el programa Donde no me vienen las palabras Y vamos a tener Un encuentro cercano Con Fabio Serpa Y vamos a empezar Con una pregunta Típicamente desubicada Esto de que los enanitos verdes No existen ¿Será un invento De los pericos? Muy bueno Bueno Vos sabés que yo soy El padrino También del conjunto Los enanitos verdes Así que me corresponden Las cosas de la ley ¿No es cierto? Y los enanitos verdes Que es un buen conjunto De rock Creo que no tiene Nada que ver Con los pericos Cuéntenos un poco La experiencia Que se lleva De San Luis Usted ha estado Varias veces Pero creo que En esta oportunidad Se llevan unos cuantos Testimonios De contactos ¿No? Sí, sí, sí Hoy también Fue muy interesante También la charla Con unos diputados Provinciales Que vieron también El fenómeno Del 4 de enero De 1988 Del 3 de enero De 1988 Lo mismo que tu Vio tu hermano Hoy estuve escuchando La grabación Que hice a tu hermano Y es realmente Muy relevante Las cosas que dice Cristina Deano No, no, no Es demente Nada más Pero Y estos Diputados Provinciales Que van como testigos Hacia Chile Para la elección Del sí Del no Se encuentran Allá en Puente del Inca Con la observación Que lo mismo Que ve Cristian También Que son Mandan luces Hacia abajo Y que iluminan La montaña Así que queda Totalmente descartada La posibilidad De una nube O de humo Que decían Que procedía Del discovery En forma total Así que no Tiene nada que ver Con lo que Auténticamente Se había dicho Así Periodísticamente Es una auténtica Realidad Pensamos Cada vez más Tenemos la certeza De que fue realmente Un ovni Un objeto volador Notificado Lo mismo Lo que dijo Tu hermano Cristian Esa persecución A ese tractorista Que estaba entre San Pacho Y Villa Mercedes Evidentemente Está indicando Que hay Una realidad Totalmente distinta A la nubosidad O solamente Una aureola Que estaba Y andaba Por el cielo Además De estos Recursos ¿No es cierto? Como el tema Del discovery Y bueno Otras versiones Que tienen Los refutadores De leyendas Diría Dolina Existe Existe También Aquella Versión De que Bueno Serían Satélites Rusos Sobre todo Ahora Con el auge De la guerra De las galaxias ¿Qué tiene que ver Todo esto Con el fenómeno Ovni? A Dios Gracias Parece que Ha habido Una Menos mal Que parece Que la reflexión Ha venido En los Supermandatarios Que son Gorbachev Y Ronald Reagan Que hablaban Hace un año De la De esa imbecilidad Que era la guerra De las galaxias Y ahora parece Que han tomado En serio El término De la paz La paz Es inexorable En el planeta Y toda esta Convulsión De violencia Y agresión Son los últimos Estertores De los violentos Y agresivos Que saben Que la batalla La tienen Totalmente perdida Este acercamiento Todo este oeste La perestroica ¿Tiene algo que ver Con esta época De cambios Que es el advenimiento De la era de acuario? Lo intentaron hacer En la década del 60 Y no fueron oídos Y fueron prácticamente Asesinados públicamente Los señores John Fitzgerald Kennedy Nikita Khrushchev Y Juan XXIII Porque prácticamente Los tres se formaron Aquel famoso Tríptico político Que intentaron hacer En la década del 60 Lo que ahora se intenta Prácticamente A fines De la década del 80 Y prácticamente Con guías A la década del 90 Y ya con un pie En el siglo XXI Los tiempos han venido Y los tiempos De la reflexión La meditación Y de la espiritualidad Son inexorables Y en este tema ¿Cómo nos ve A Latinoamérica Y sobre todo A la Argentina? Bueno, supuestamente No es una verdad Porque no lo tenemos Totalmente comprobado Pero hay tantos profetas Que hablan De las tres tierras prometidas Que son Australia Brasil Y Argentina Y ahí me pongo Un poco En la cordura A lo mejor De los estudios De sociología Que tengo Y si uno mira Del hemisferio sur Que sabemos Que el hemisferio sur Es lo que va a suplantar El hemisferio norte Y si vemos El hemisferio sur Y vemos tres grandes países Que da la casualidad Que son Australia Brasil Y Argentina Entonces Quizá las profecías Y los profetas Que dicen de esas tierras Es la realidad De una transformación Que se está produciendo También en la Argentina A lo mejor Todavía Al porteño También se está dando cuenta Y Dios quiera Que alguna vez Salga a la capital De Buenos Aires Porque le va a hacer bien A Buenos Aires Y fundamentalmente Le va a hacer bien A la República Argentina Estaba pensando Que al tres Habría que jugarlo Usted nombró Un tríptico De tres personalidades Mundiales Tres países Triángulo de las Bermudas Todo es el número tres El triángulo La pirámide La Santísima Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo Todo es el número tres Y de gracia Dentro de mi nombre Tengo el número tres Número lógicamente Qué bueno Le agradezco mucho Y bueno Esperamos verlo pronto Por San Luis Y para que nos acompañe Sigo esclareciendo ¿Sabes por qué? Primero Por este reportaje Que me haces Por haberte conocido Por haber conocido Tu padre Y fundamentalmente Porque llevo un testimonio De tu hermano Creo que va a ser muy importante Para que los Oídos sordos Empiecen a oír Y para que los ciegos Empiecen a ver Muchas gracias Lo mejor para ti Y para que los ciegos Y para que los ciegos Y para que los ciegos